El de Norte El cual sigue a su pareja, joven o vieja, de todo bien Media vuelta y la compañera forma una rueda para seguir En el gaucho con su floreo y el zapateo comienza allí Sigue el gaucho con su floreo y el zapateo termina allí Para las otras no, a la del Norte sí Para las tucumanas, mujer galana, naranjo en flujo Todo lo que ella quiera, que a la primera se terminó No me olvido, viera compadre, de aquellos bailes que hacen allí Tucumanos y Tucumán, todos se afanan por divertir De hacer linda esta mala vida, así se olvida que hay que sufrir Empanadas con vino en jarra, una guitarra, bombo y violín Y una cuanta moza pizarra, pa' que la barra pueda seguir Sin que falten sus coleros, viejos cuenteros me hagan reír Para las otras no, a la del Norte sí Para la décimo, esa ansia loca de estar allí Para dejarles mía en esta zamba que canto aquí La terapia La terapia La terapia Gracias.